24 horas de FECODE, ¿se sabe que ellos podrían prolongar si no hay, digamos, un acuerdo con el Ministerio? ¿Qué va a pasar y cuál es la posición de la cartera hoy? Bueno, nosotros seguimos insistiendo en que este es un paro injustificado y lo hemos dicho por varias razones. Primero, porque la mesa del diálogo está abierta. Nosotros firmamos un acuerdo el año pasado, después del paro de 37 días, 37 días en que los niños estuvieron fuera del aula de clase y de acuerdo a lo que pactamos, hemos estado reuniéndonos de manera permanente. Yo en particular he tenido varias reuniones con FECODE de seguimiento a estos acuerdos. La última fue la semana pasada, antepasada, en donde tuvimos una reunión de varias horas, pero los equipos técnicos de acuerdo a cada tema también se han estado reuniendo. El diálogo sigue abierto y además tenemos una comisión de seguimiento. Esta instancia que yo presido con el presidente de FECODE es esa comisión de seguimiento en donde se deben dirimir todas las diferencias, donde se puedan plantear todos los comentarios y poder solucionar los problemas. Es decir, ese diálogo está abierto, de hecho yo me chateo con los miembros de FECODE de manera permanente y por lo tanto no tiene justificación que cuando el diálogo está abierto y los temas están tratándose, hayan tomado esa decisión. Segundo, hemos estado cumpliendo. Nosotros firmamos un acuerdo que tenía 24 puntos. De esos, 8 ya están cumplidos y de hecho hace 10 días cuando nos reunimos con FECODE hicimos un balance completo sobre esto. 8 cumplidos, 8 están cerca a cumplirse, temas que dependen de un decreto, una decisión que en cualquier momento sale y ellos también lo saben y 8 que son temas más profundos, de más largo aliento si se quiere, pues están en este momento siendo revisados en las diferentes mesas que están trabajándose. Es decir, no hay ningún tema que en este momento no se esté abordando, todos se están abordando. Y de los 24, 8 cumplidos, 8 muy avanzados y casi listos para ya cerrar y 8 que están en mesas de trabajo. Y por último, la razón por la cual también hemos insistido mucho en que este paro no debería darse, es porque ambos, FECODE y el Ministerio de Educación, en el acuerdo que firmamos el año pasado, definimos que la educación es un servicio público esencial y además es un derecho fundamental. Y por lo tanto es importante volver a hacer el llamado a FECODE de que no hay necesidad para poder seguir avanzando en los temas de los acuerdos, dejar a los niños sin clase, afectar a los niños y a los padres de familia, ni siquiera un día, ni siquiera un día de clase perdido es justificado para llamar la atención. Las están llamando de manera permanente porque estamos trabajando y por eso la insistencia que estamos haciendo. Ministra, ¿cuánto es ese presupuesto de educación para este año? Porque una de las razones de FECODE es que no hay presupuesto para la educación, dicen. Pues mire, el presupuesto para la educación es tal vez el presupuesto que más ha subido en los últimos años. Recordemos que en 2010 estamos hablando de un presupuesto de casi como 20 billones, estamos hablando de un presupuesto de más de 37 billones de pesos. Subió frente al año pasado, siempre está subiendo y lo que nosotros tenemos que garantizar es que con el presupuesto que tenemos de alguna manera podamos responder a todos los desafíos. Si hemos hablado con FECODE, en la mesa con FECODE hay un punto importante que es la revisión del Sistema General de Participaciones, pero eso es un tema en el que estamos trabajando muchas instituciones, incluido FECODE. Y en cuanto a los salarios, dicen que en los últimos meses muchos maestros no han cobrado sus salarios. No, ahí de alguna manera el tema de los salarios siempre está garantizado. Lo primero que tiene que hacer el Sistema General de Participaciones es cubrir los salarios de los maestros y eso de alguna manera no puede no hacerse. Hay unos casos particulares, hay unos casos particulares de entidades territoriales que han tenido situaciones que nosotros hemos venido abordando de manera específica y eso es un tema muy distinto a que los maestros de cual manera han tenido los salarios en los últimos meses. Ministra, lo que dicen los docentes es que en lo que quedó establecido en el acuerdo del año pasado es que la educación es un derecho fundamental más no un servicio público esencial y que lo que buscan, digamos, el Ministerio al mencionar esto es intentar hacer lo mismo que ocurrió con los pilotos y es que al declararse que es un servicio público esencial pues podrían estar violando esta ley. Entonces ustedes consideran que al decir que es esto así, lo que quieren también más adelante es demandar este paro que estarían haciendo los profesores. Mi tarea y la tarea del Ministerio de Educación siempre es proteger el derecho a la educación de los niños y jóvenes de Colombia. Esa es mi respuesta ante ese tema. Yo jurídicamente de alguna manera no hemos estado revisando ni estamos en el plan de generar ningún tipo de represalias ni mucho menos. Mi tarea es intentar que los maestros de Colombia sigan estando en el lado de la clase, no interrumpan las clases de los niños en Colombia y que los niños obviamente puedan recibir su servicio educativo. Ministra, uno de los temas por los que se han quejado los maestros es el tema de la jornada única. Ellos aseguran que eso tiene que ver también con el PAI. La semana pasada se aplazó el tema del PAI en la gobernación de Cundinamarca. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hablado con los gobernadores? Nosotros, importante mencionarles que uno de los acuerdos que tuvimos con FECODE durante la negociación del paro pasado era que solamente íbamos a avanzar en jornada única en aquellas instituciones educativas que tuvieran todos los elementos. Y cuando hablo de todos los elementos es infraestructura, docentes y alimentación escolar. Y hemos, con el tiempo garantizado, que así efectivamente se focaliza y así se trabaja. Es decir, cada vez que iniciamos jornada única en una institución educativa, tenemos que haber garantizado que esos tres componentes estén en orden. Y así lo estamos haciendo. En el caso particular de Cundinamarca, conocimos la semana pasada, el gobernador en particular estuvo muy, digamos, me estuvo llamando y hemos estado ya con los equipos trabajando de manera articulada, porque la licitación que lidera la gobernación se fue desierta. Y por lo tanto hay que ya actuar rápidamente para mirar cómo se logra tener alimentación lo antes posible y en esa tarea estamos. Pero ese antes posible sería en cuánto tiempo, o sea, mientras tanto los niños cuánto tiempo van a estar sin... Eso es parte de lo que yo en este momento no se los puedo decir porque eso es lo que está haciendo la gobernación en este momento. Esto sucedió el jueves pasado y desde ese momento mi equipo y el equipo de la gobernación, pero sobre todo el equipo de la gobernación, quien es el responsable del tema de alimentación escolar, ha estado mirando cuál es la manera más efectiva de abreviar ese proceso para que los niños tengan alimentación lo antes posible. Creo que esta es una angustia para todos, este es el caso particular de Cundinamarca. ¿Qué sabe mañana cómo sería esa jornada? Los docentes que le han dicho que, digamos, todos los profesores van a parar o usted sabe de pronto de algunos municipios donde los profesores no acogieron ese llamado a FECODE y si finalmente se iba a hacer de 24 horas o le han dicho que se puede prolongar. La información que tenemos es que es de 24 horas, es la información que oficialmente ha entregado FECODE y la que todos los medios de comunicación y obviamente las entidades públicas hoy en día conocemos. La fortuna que tenemos es que ya muchos colegios nos han manifestado que no van a parar, que los profesores continúan y que no acogen el llamado a FECODE y yo lo que tengo que decir es que agradezco infinitamente que los profesores tengan este compromiso tan maravilloso y quieran continuar, quieran continuar obviamente prestando el servicio educativo. Esto, chicos. Listo. Gracias. Te ayudamos con la información. ¿Listo? Ya te lo puedo.